Ya queda menos para la celebración del duodécimo Congreso Provincial del PP de Guadalajara. Este domingo 24 de junio y según palabras del presidente popular saliente Antonio Román, se espera la asistencia al evento de unas 500 personas. Sobre la posibilidad de que María Dolores Cospedal, como presidenta de Castilla-La Mancha, asista al Congreso, Román indicaba que por el momento no puede confirmar ni desmentir su presencia. En el momento actual no le puedo asegurar esa presencia, aunque la intención inicial así se dirigía en ese sentido. Ante la inminente llegada del Congreso de los Populares de Guadalajara, añadía que todos los preparativos se están desarrollando con normalidad. La organización, los preparativos están transcurriendo sin problemas, que habrá un balance de gestión que realizará el presidente saliente. Tras 12 años de presidencia se debatirán también las ponencias por parte de los ponentes aprobados en el anterior comité, junta directiva. Y posteriormente habrá el discurso de la candidata y las votaciones. Según el programa de actividades del evento, la jornada comenzará a las 9 y media de la mañana en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitian, siendo sobre la una del mediodía cuando se confirmará oficialmente el nombre del nuevo presidente, en este caso presidenta, de los populares de Guadalajara, ya que Ana Guarinos es la única candidata que se ha presentado para ocupar este cargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!